Amigas y amigos, no importa que hayan votado o no al Partido Popular, no importa que compartan todos y cada uno de nuestros postulados políticos, solo importa que quieran ayudarnos a cambiar este estado de cosas. Necesitamos a todos y llamamos a todos a sumarse al cambio que España requiere y cuantos más seamos en este empeño, antes saldremos de la crisis. Y lo que les vamos a ofrecer a los españoles no es un proyecto partidista, es un compromiso de gobierno para afrontar la crisis, un compromiso con el que una gran mayoría puede sentirse identificada. Yo soy el presidente de un partido, el mío, el vuestro, el Partido Popular y me siento muy honrado por ello, enormemente honrado. Pero de la misma manera que os digo eso, os digo también que no quiero ser el presidente del gobierno de los militantes del Partido Popular, quiero ser el presidente del gobierno de todos los españoles, de todos. Bueno, os voy a contar entonces lo que voy a hacer. Mi primer propósito, el primero, es unir a todos los españoles en un proyecto común. No importa la procedencia de cada uno ni sus simpatías políticas. Aspiro a ser el presidente del gobierno de España, pero sobre todo quiero ser el presidente de todos los españoles. No aspiro a caer bien a todos, sé que eso no es posible, pero sí aspiro a gobernar bien para todos, a eso sí aspiro. He hecho de mi vida, llevo ya más de 30 años, un compromiso para el servicio a mi país y esto ha sido posible, como os dije al principio y ahora os recuerdo, gracias a vuestro apoyo y gracias a vuestro trabajo. El camino no ha sido fácil y todos lo sabéis muy bien. Y lo que viene ahora va a ser más difícil aún, pero estoy convencido de que merece la pena porque yo creo en España y en los españoles. Creo que la nuestra es una gran nación y como es una gran nación merece estar entre las más avanzadas del mundo y yo digo, volveremos a estar ahí como estuvimos y no hace tanto tiempo. Amigas y amigos, este es mi proyecto y mi ilusión. Es la ilusión y el proyecto de mi partido. Y quiero terminar como empecé. Gracias. Gracias a todos y cada uno de los militantes del Partido Popular. A todos. Gracias. Gracias. Gracias.